Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos recuperar nuestra cuenta de BoomBitch. Es muy fácil, lo único que tenemos que tener es una cuenta de Supercell. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, pues nos vamos a ir a nuestro perfil, que lo que tenemos que tener es aquí, en ajustes, y fijaros que ya tengo vinculada mi cuenta de Supercell ID en este dispositivo, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Vale, pues lo que tendría que hacer en un nuevo dispositivo es básicamente, pues coger y venirme a este lugar de aquí, ¿vale? En Supercell ID, y me aparecerá no. Entonces lo que tendría que hacer será pulsar en este lugar, y entonces lo que tenemos que hacer, pues simplemente le damos aquí, en Supercell ID, nos vamos aquí a los ajustes, donde tenemos la opción de cambiar de cuenta. Entonces hacemos clic aquí, y lo que haremos será, pues seleccionar otros ID, iniciar sesión en Supercell ID, es decir, en el otro Supercell ID que tengamos vinculado con la otra cuenta. Porque cada cuenta tiene que estar vinculada con un Supercell ID diferente, entonces lo único que tienes que hacer es seleccionar el iniciar sesión en Supercell ID, nos dirá iniciar sesión para cargar una partida existente, continuamos, y iniciamos sesión con el correo de la otra cuenta del otro Supercell ID. Si no te aclaras, me lo dejas en comentarios, por favor, que lo puedo explicar de forma personalizada si no te aclaras, así que suscríbete y deja un like.